ya nos vamos a trabajar hay mucho tráfico no quieren ver verdad? oh si oh allá hay cansitos patos como les dicen cansos? patos como les dicen ellos? cansos hay un chingo de tráfico vamos para slime chicken levantar una orden y esta mucho tráfico porque mucha gente se esta subiendo al freeway just one dinner hay que trabajar mis amores porque si no trabajamos no comemos les voy a enseñar los patos bien quita tu mano si los ven ahí andan los cabrones no los pueden matar esos no los pueden matar esos si alguien accidentemente lo atroce lo atroce no 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 lo atroce que si matas un pato accidente este te cobran mil dólares tambien por los venaditos tambien por los venaditos y Diego dice que no sabe como no sabe si sabes la ley no lo atroce ni lo atroce ni lo atroce ya no lo atroce ya no es que no lo atroce no lo atroce no lo atroce No puedo andar. ¿Vale a ir a la drive-thru o vas a ir a la? No puedo andar. No te par. No te par. No te par. No se sabe cómo ir a la calle. ¿Está seguro? Mi hijo no cabe. Están muy pegados los carros. Dicen que no saben cómo. Parquearse derecho. Solo es una comida. Todavía no está preparada. Lo bueno que me gusta de los restaurantes como estos es que entras y sales y ya está lista la comida. Vamos a mover mi bebida por acá. Para que mi hijo pueda meterlo. Andale. Vamos. Vamos.